Música Uno de ellos va a tener en sus manos tu destino Música Tu futuro depende de ellos, conócelos Llegar al auto es todo una cosa y que le produce felicidad De repente uno tiene el auto Tiene la fábrica de autos Tiene el auto ahí, entonces ya eso no le soluciona ningún tipo de problema existencial La verdad es que el presidente de la nación me ha dado, el presidente Kirchner me ha dado mucho respaldo y mucha libertad para trabajar Y hay que tener una visión estratégica del mundo y un espíritu de dirigente estadista como tiene el presidente Mene La historia de los candidatos Muy pronto en Infobae TV Música 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 Música